Manuel García Rulfo es un actor que busca de manera honesta hacerse de un nombre dentro del medio cinematográfico. Este año lo comenzó con el pie derecho gracias al estreno de la cinta La Última y Nos Vamos, dirigida por Eva López Sánchez, en la que Rulfo participó. A su vez, para este 2010 tiene el posible estreno de otras dos cintas, 180 grados del director Fernando Calife y La noche de las flores, de Adrián Burns. Sin embargo, no todo es tan padre, comenta el actor, ya que confiesa que se le sufre mucho en la carrera artística, porque un día se puede tener mucho trabajo o bien puede pasar un año sin tener alguna oferta laboral. La verdad es un medio muy difícil, es una incertidumbre, porque de repente trabajas y luego tienes un año sin trabajar y no ves por dónde y como que no, o sea, no es una carrera muy, que no depende de ti, pues es así, tienes que ser, tienes que tener talento y todo, pero dependes del momento en que estés buscando ese personaje que tú, ¿sabes tú? Y más aquí en México que, digo, ya ahorita estos años ya están aventándose muchas producciones, pues, pero sí es un poquito más complicado estar buscando y, pues, puta, y te agarras con todo, o sea, desde estar peleando por personajes, por, no sé, sí es muy complicado, pero se puede como chingón.